Pero lo que es cierto es que hasta este momento hay una tendencia de mantener arriba a Omar García Harfuch, porque además la encuesta va a ser abierta, no es a militantes de Morena, al grupo interno de Morena, de simpatizantes, es abierta y eso es lo que le está dando ese margen de votos arriba. Y bueno, tenemos lo que mencionabas, también muy interesante porque está en un tercer nivel el doctor López-Gatell, que para algunos, yo entre ellos, considero que hizo una excelente labor al frente de la pandemia, un científico probado, y además no fue su única responsabilidad, está el secretario de Salud y todo un gabinete que se había formado en materia de salud con expertos en la materia. Ya las descalificaciones y todo lo que se ha venido, incluidas las denuncias, hay denuncias en contra de Gatell que todavía están ahí abiertas por su actuación en todo esto que el presidente lo designó como encargado de atender esa pandemia, que costó muchas vidas. Y me ha gustado cómo Gatell se ha conducido en las entrevistas con periodistas, los ha encarado. Al propio Ciro, a René Delgado, no, y a otros más, pero en términos generales no se ha amiglanado, no se ha intimidado, les ha dado respuesta, pero además me ha gustado con conocimiento de causa. O sea, en materia de salud, pues él es algo que domina, pero también en imagen pública, en manejo de medios, o sea, cobró mucha habilidad en los últimos años con la pandemia, al encarar a la prensa todos los días, Vicente. Entonces se ha conducido desde el punto de vista muy bien y también puede subir un poco más en las encuestas. Después de él vienen los del PAN. Me sorprendió mucho ver a Margarita Zavala en un cuarto lugar arriba de Taboada. Dije, ¿cómo? Si pareciera que era el candidato que estaba siendo más impulsado. Y Taboada al mismo nivel de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, o sea, tú dices, ¿cómo? O sea, es más, me sorprende que Sandra Cuevas tenga eso. Sandra Cuevas debería tener punto cero cero uno por el personaje que es un personaje tragicómico, diría yo. Una política extraña, ¿no? Por lo menos decir. Pero bueno, ahí en ese nivel está Taboada, que está, le ha golpeado mucho a Taboada, yo siento, dentro del propio grupo de la derecha, su participación en el cártel inmobiliario. Y Margarita Zavala, que es una mujer fracasada, es una mujer política, que se le conoce por ser la esposa de Felipe Calderón. Y que eso le ha permitido colocarse con 14 puntos, que es muy alto desde mi punto de vista. Pero me gustaría que fuera ella la candidata de ese grupo opositor. Nos va a dar mucha carnita. Pues no solo que admita, te imaginas un debate de ella por el grupo opositor con cualquiera de los candidatos de Morena, no tiene nada que hacer, la verdad, no es muy habilidosa, no es nada habilidosa en su exposición. No tiene conocimiento de los temas, ya se vio cuando fue candidata también por el PAN a la presidencia de la República, realmente no hilaba una idea cuerda. Su incapacidad para exponer es muy limitada y su conocimiento de los temas es también nulo. Yo no creo que haya aprendido en estos últimos años, porque se le ha escuchado también en conferencias, en entrevistas, se le ha escuchado también desde su curudo en el Congreso. Y es fatal, es fatal su exposición. Y si ella va a ser la candidata o tabuada o quien más salga, la verdad están perdidos. Esta encuesta es fulminante para la oposición. Ahí te va.